Se le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Ella es una abusadora, porque apenas usa ropa, sabe cuanto la desea, ella sabe que esta buena y se le ve Trenca cabeza, mirala, el cuerpo que pierda, cuando diera por tenerla, ella le hizo la candela y se le ve, se le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, repítelo otra vez, se le ve, le ve, le ve, se 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 le ve como nadie Donde quiera sobresale, sin la vida ya no hay otra, tiene algo que provoca y se le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, repítelo otra vez, se le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, repítelo otra vez, se le ve, le ve, le ve, le ve, se 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 le ve, se le ve, le ve, se 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 le Se le bebe, se le bebe, se le bebe, se le bebe Mazurita en la cintura, se le bebe, se le bebe Me las ama, me las ama, ella tiene Mazurita en la cintura, se le bebe, se le bebe Me las ama, me las ama, rompiendo la masa ¿Qué es lo que pasa? Dos generaciones aquí en la casa Echa la olla y salsa y reggaetón, que lo que va a salir es alzatón En los sesenta le llamaban son, ahora en mi tiempo le llamamos son Y acá, 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 acá Pues ya veo que se le bebe, que será lo que está comiendo esa negra Oye, ya veo que se le bebe Ella tiene, azúquita en la cintura Esa murata es saborosa, se mueve con sabrosura Ella tiene, azúquita en la cintura Cuando me pongo a bailar con ella, te digo que está bien dura Y ella tiene, azúquita en la cintura Azúquita en la cintura Se, se le be, le, 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 le Se le be, le, 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 le RIPA PAN Ahí no va.